¿Te acuerdas aquello de con Rivera no, con Rivera no, que gritaban en la calle Ferraz, por supuesto organizado desde dentro del edificio, cuando Sánchez ganó las elecciones? Pues toma, con Rivera no, con Inés Arrimadas sí, por favor. Vamos a ver, aquí había, aparte del postureo de todo el mundo en esto de la reforma laboral, había una cuestión muy clara. Ahora, o Sánchez pacta con Ciudadanos y no toca ni una sola coma de la mini-reforma de la reforma, o Sánchez pacta con Rufián y con Batasuna, o como se llame ahora, me da igual, tocando todo lo que hubieran querido Otegi y Rufián. Es evidente. Yo me quedo con la opción de Ciudadanos, que es lo mismo por otra parte, que apoyó Faes y hasta Ana Botín. A partir de ahí, lo dicho, postureo, todo el mundo sabe que ni Rufián ni Otegi van a romper con Sánchez, porque ya lo dijo Otegi, se trata de que Sánchez siga dos años más para luego intentar que siga otros cuatro. Postureo, con Rivera no, con Rivera no, ahora vas y lo cascas. Al final, con Ciudadanos sí, por favor. Otra colada de Pedro Sánchez.